Vienen a la camioneta por Santa Elena, no se agarizó a que se llama esa calle. Vienen y se parquean al lado de la farmacia, se bajan dos tipos de correo. Corren y se está descomisado, está descomisado, está descomisado. ¿Y por qué? Si yo recién llevo, le digo, si estoy viendo recién. Todavía él partió en mí, esto es para atraer un poste, yo no he partido. Y no hay por sellando, hay por sellando. Ahora coge un negro, negro grande, pues la batama y se la lleva. Ahí por sellamos, llega mi hermano en una polla, una polla. Ahí por sellamos, cuando uno tropezó, se bajó a la cama, dos, dos saliendo y dos que estaban en la camioneta. Mal llamados policía metropolitano. Con ese escudo, ellos hacen y deshacen con nuestros comerciantes. Ya basta. El artículo 152 se basa en lo que es delicto de lesión. El señor lo que acabó de sufrir, podemos ver, es la lesión de un objeto contundente que se convierte en un arma. Esto es acero inoxidable. Prácticamente coge filo. Y con esto, sin pena ni gloria, el señor fue agredido brutalmente. Cuatro golpes en la cabeza. El señor no se encontraba expendiendo su producto. El señor ya estaba directo dirigiéndose a su hogar. Donde fue el acontecimiento, eso fue en la calle Francisco Dávila y Santa Elena. A dos casas más adelante, ya iba a entregarle su carrete.